DailyCorp puso el avión de Sadi al servicio de la campaña Petro Presidente, advirtiendo a los testigos que buscan principio de oportunidad en la Fiscalía. La matriz de colaboración de los testigos en el escándalo de DailyCorp dejó un capítulo especial para contar los aportes entregados a la campaña presidencial, lo que resulta un problema en algunas investigaciones de la Fiscalía, que los implicados colaboren con la justicia en el escándalo de la pirámide virtual de criptomonedas conocidas como DailyCorp, está de sobra. En el reloj está en este acusador, que no quiere avanzar en la negociación con los implicados. Ni siquiera se han compulsado copias para ampliar el panorama de investigación. Semana conoció detalles de la colaboración que crecieron los implicados en este escándalo a través de una negociación con la Fiscalía, un principio de oportunidad que se quedó empolvado en un despacho del ente acusador. Una matriz de colaboración se reactó y quienes la firmaron, así en fila, para hablar, para entregar pruebas y ayudar a la justicia. En el documento, los testigos dejaron consignados seis puntos que resultan fundamentales para la investigación y que se convierten en la base de la colaboración que prometieron los testigos. La misma que la Fiscalía sigue aplazando mientras otras entidades como el Consejo Nacional Electoral buscan con rigor para entender, investigar y concluir la veracidad de las versiones. En el último punto de esa matriz de colaboración, los testigos entregaron puntadas de lo que saben respecto de los aportes de la campaña Petro Presidente, los mismos que salieron de Dalí Cov y que se convirtieron en la compra de millonarios bienes, vehículos y aeronaves, como la que usó la campaña para moverse por todo el país. Infiltración de los dineros ilícitos derivados de la captación de la empresa Dalí Cov a la campaña presidencial de Gustavo Pedro Ricardo Roa, gerente de la campaña presidencial. Explicó el documento que conoció Semana, que se anticipa como la base de la colaboración de los testigos y que, hasta la fecha, la Fiscalía ha desestimado. Allí mismo, en la información que prometen entregar los testigos que piden a gritos un principio de oportunidad, se advierte que Dalí Cov compró un porcentaje mayoritario de la empresa SADI, y que esta fue puesta al servicio de la campaña Petro Presidente, como una forma de aporte, en especie, a través de los viajes en aviones de lujo. En este punto en particular, se servirá de testigo directo y se evidenciará como con la empresa SADI S.A.S., empresa de aviación, a través del testapero Carlos Restrepo, fue comprada y puesta a servicio de la campaña presidencial con el dinero de la captación de la empresa DAI. Señala el documento que conoció Semana, que espera la aprobación de la Fiscalía. Víctor Muñoz, abogado de los procesados, explicó que sus clientes tienen como demostrar la forma en que se hicieron los aportes, los acuerdos entre los socios de Dalí Cov y el gerente de la campaña, Ricardo Roa, con la promesa de una vez el gobierno redactaron proyecto en beneficio de la misma compañía, legalizar las transacciones con criptomonedas. Mi cliente asegura que estuvo en una reunión aquí en Bogotá, directamente con los creadores de la criptomoneda, con el gerente de la campaña. El compromiso era financiar por 10 mil millones de pesos, que efectivamente luego se hace a través de la financiación en especie de los viajes por parte de la aeronave que fue puesta a disposición de la campaña. A contraprestación, el compromiso era que participara en la creación de un proyecto de ley que finalmente se impulsó para la creación de una moneda digital, para lograr la comercialización de un cripto activo, dijo la abogada. Los testigos están privados de la libertad. Uno fue amenazado, el otro sufrió un atentado y ningún apoyo a concretar la negociación con la fiscalía. Por ahora, el proceso en su contra sigue mientras la información que esperan entregar parece solo importar a los medios de comunicación que siguen de cerca este escándalo.